En nuestro programa de radio sin distancias vamos a hablar hoy de una revista TLM, revista complotense de estudios franceses. La idea surgió de la profesora Brigitte Lewen. Brigitte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Buenas. Brigitte Lewen es profesora titular en la UNED, que forma parte del consejo de redacción de la revista TLM. Ella siempre ha estado al tanto de novedades que puedan incluir a otras facultades, a otras universidades, porque yo creo que es una verdadera labor universitaria. Y entonces propuso este tema. Vuelvo a repetir, vamos a hablar de TLM, la revista complotense de estudios franceses. E invito a Isabel Marc. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Y tú, gracias. Isabel Marc es profesora titular de la Universidad Complotense y directora de la revista TLM. Trabaja en cultura francesa contemporánea desde el punto de vista de los estudios culturales y los estudios de género. ¿Es así, Isabel? Sí, efectivamente. He trabajado sobre todo en cultura popular, cultura mainstream y música y literatura francesa contemporánea, sí, del siglo XX y XXI. Y Julia Oerid, la otra invitada. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás, Saba? Muy bien, gracias. Es profesora ayudante y es la secretaria de la revista TLM, además de profesora ayudante doctora en filología francesa en la Universidad Complotense, las dos. Y es especialista también, Julia, en literatura francesa del siglo XX y XXI. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, pues con estos elementos no queda más que explicar a los alumnos, a los estudiantes. Y yo matizo siempre a todos aquellos interesados en temas culturales, ¿verdad? Porque no hace falta que sean estudiantes específicos. Por supuesto, son los primeros. Pero a todos aquellos interesados en temas culturales, quería que les comentaseis en hablar de la utilidad de este tipo de publicaciones. Repito, la revista TLM, revista Complotense de Estudios Franceses, como recurso para el aprendizaje y la investigación. Yo creo que es importante, primero, dejar destacar que esta revista es de las pocas que se dedica realmente a los estudios franceses. ¿Verdad, Isabel? Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias a Miguel y muchas gracias a Brigitte por habernos dado la oportunidad de presentar nuestro trabajo, el trabajo de TLM y de los miembros de esta comunidad de francesistas españoles. TLM es una revista que se creó en el 92 con el nombre de Revista de Filología Francesa y en el 98 ya adopta el nombre que tiene actualmente. Por lo tanto, es la revista decana en estudios franceses en España. Tenemos la suerte, la creó la Complutense en el 98, como os digo, en este nombre, pero tenemos la suerte de contar con un comité de redacción en el que participan miembros de otras universidades madrileñas. Brigitte, por supuesto, con su ayuda inestimable de la UNED. Tenemos a profesoras de la Autónoma y también a profesoras de la Rey Juan Carlos. Y nuestro equipo, nuestro comité científico, es un comité internacional que avala, digamos, la calidad científica de nuestros trabajos, de los trabajos que publicamos. TLM es una revista que puede ser muy útil para la comunidad universitaria en general, como tú bien has dicho, para todos aquellos que estén interesados en la lengua y la cultura francesa, es decir, en los estudios franceses, en su definición más amplia, pero en general para todos aquellos que les interese la cultura y la lengua francesa, de expresión francesa. No nos ceñimos a lo francés, sino a lo que es la expresión francesa, en lo cual se incluye la francofonía, por supuesto. Entonces, esto es interesante para investigadores, por supuesto. Es una revista que publica trabajos de investigación inéditos y originales. Esto es muy importante. Luego nos hablará Julia más en detalle sobre los procesos de calidad a los que se someten los manuscritos que se nos envían. Y, por supuesto, es indispensable para los estudiantes, para todos los estudiantes que estudian filología francesa, lenguas modernas, traducción, lingüística, porque los trabajos que nosotros publicamos cuando hablamos de estudios franceses incluimos, por supuesto, literatura, historia, civilización, lo que antes se llamaba civilización, cultura, pero también lingüística, traducción, didáctica del francés y la relación de estas disciplinas con otras disciplinas anexas. Por ejemplo, literatura comparada o lingüística contrastiva. En este sentido, el espectro de publicación es muy amplio, es a la vez muy específico, pero también es muy amplio y es interdisciplinar. Yo os digo, es interesante para toda la comunidad de francesistas, tanto investigadores como estudiantes y, por supuesto, docentes. Yo creo que, justamente, cuando hablas de la calidad, hay que recordar a los alumnos, y no solamente, o sea, incluso alumnos que ya están haciendo estudios muy avanzados, en máster o en doctorado, que tienen que tener muchísimo cuidado con las fuentes que utilizan. O sea, por ejemplo, ah, lo encontré en Wikipedia. Pues Wikipedia puede funcionar muy bien, pero no tiene ninguna garantía. O sea, el problema de la garantía, de la calidad, de cómo se seleccionan las cosas, de cómo están escritas, yo creo que hay que insistir muchísimo en esto, ¿no? Lo acabas de decir, pero yo creo que puedes reforzarlo un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que Julia nos puede explicar bien el proceso que tenemos de tratamiento de originales. Muy brevemente os digo cómo funcionan las revistas científicas, para que sepáis, si aún no lo conocéis. Los autores pueden ser estudiantes, normalmente de posgrado ya, ¿no? De posgrado, de máster, de doctorado, y los investigadores confirmados envían sus trabajos y hay una primera evaluación por parte del comité de redacción, ¿vale? Y luego se envían a los evaluadores, que son expertos en la materia. Y luego, en última instancia, el comité de redacción vuelve a revisar las evaluaciones y ya por fin se publica. Esto es un proceso largo, es un proceso minucioso, que os va a explicar Julia, creo, con más detalle. A ver, Julia, ¿nos explicas? Sí, lo explico, pero si me permitís antes, quería añadir a la pregunta anterior, que efectivamente es un medio interesante para los estudiantes para aprovechar, para decirlo de esta manera, sus trabajos que ya habían hecho, por ejemplo, sus trabajos fin de máster, si no están publicados en otro sitio, podrían, por ejemplo, publicar en Telem, ¿no? En el formato que pide la revista y luego les puede contar para, bueno, para su futura carrera universitaria o no universitaria también. Y en lo que concierne a la pregunta sobre la evaluación, efectivamente, nosotros recibimos los artículos por un sistema internacional que se llama OJS y es una plataforma donde es muy sencillo, pues, registrarse y los autores simplemente crean un perfil y envían su artículo. Y yo como secretaria recibo los artículos y primero lo pasamos por el Turnitin, que es un sistema antiplagio, un software que utilizamos aquí en la Complutense para evitar que trabajos muchas veces ya publicados por los propios autores, por ejemplo, no se retomen, que no haya ningún plagio. Y luego cuando tenemos la evaluación positiva por Turnitin, enviamos los artículos a evaluadores del comité científico, que ya mencionó Isabel, que son expertos reconocidos en la materia. Y es una evaluación, una doble evaluación por pares, anónima. Es decir, no lo saben ni los evaluadores ni los autores. O sea, los evaluadores no conocen la identidad de los autores y los autores no conocen la identidad de los evaluadores. Y cuando tenemos dos evaluaciones positivas, bueno, en general con algunas modificaciones requeridas, yo envío a los autores estas evaluaciones y luego ellos corrigen o modifican un poco su artículo si así lo desean y ya ahí se acepta el artículo y procedemos a la maquetación, a la publicación. Un alumno que necesita material, que necesita artículos o algo que le permita centrar un tema que tenga que desarrollar, por ejemplo, en un trabajo de fin de máster o en una tesis doctoral. Entonces, busca unas revistas para los artículos. ¿Cómo busca? Primero, ¿dónde busca y qué busca? O sea, por ejemplo, Telem, que es una revista dedicada a los estudios franceses. Bueno, pues está haciendo una tesis y busca en Telem. Primero, ¿dónde encuentra la revista? O sea, ¿dónde está esta revista? ¿Dónde se conecta para buscarla? ¿Está online, no? Es fácil de encontrar en este momento la revista Telem. Sí, es muy fácil porque está todo digitalizado. Ahora ya únicamente se publica online en línea y, como ya mencioné, está en este sistema internacional, o JS, donde puede encontrar todos los artículos. Y, bueno, tiene acceso gratuito. Es realmente muy fácil, pero yo creo que simplemente en Google también puede encontrar, ¿no? En Google académico. Sí, precisamente creo que los estudiantes lo pueden encontrar muy fácilmente. Basta con teclear en Google, en cualquier buscador. No quiero hacer brucia para Google. Telem revista y es la primera, ¿no? Bueno, la primera ocurrencia que aparece es Somos nosotros, ¿no? Estamos, es importante decirlo porque está relacionado tanto con la accesibilidad como con la calidad, que Telem está repertoriada, indexada en las principales bases de datos y repertorios bibliográficos, ¿no? Y los indicios de calidad, tenemos el sello de calidad de FECID desde hace tres años, estamos en Scopus, ahora empezamos a estar en Scopus, estamos en Rediv, estamos en Dialnet, estamos en todos los sitios, ¿no? Teniendo en cuenta que las humanidades, digamos, somos un poco el pariente pobre, ¿no?, de las ciencias, aún así estamos en todos los principales repertorios, ¿no?, y bases de datos científicos, porque al fin y al cabo somos ciencia, ¿no? Nosotros, las humanidades somos ciencia y tenemos que también velar por la calidad y el rigor de lo que nosotros publicamos. Por eso es importante lo que decía Brigitte, ¿no? Los estudiantes que deseen investigar en un campo determinado, en este caso relacionado con los estudios franceses, no pueden conformarse con ir a Wikipedia, que Wikipedia también está muy bien, es una fuente, ¿no? Pero hay que ir más allá, ¿no? Un procedimiento científico requiere partir de bases científicas, ¿no? Entonces, por eso es importante que busquéis en las fuentes que realmente, que os van a dar el conocimiento científico contrastado, por eso están los sistemas de evaluación, ¿vale? No es algo caprichoso, está para que lo que leáis, para que sepáis que lo que leéis está contrastado, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es conservar, crear y difundir el conocimiento, ¿vale? Es un conocimiento científico, esto yo creo que es importante. También relacionado con esto, la gratuidad que también mencionaba Julia. Nosotros somos una revista científica que la lleva, o sea, digamos, desde el punto de vista científico es el departamento de filología francesa, el área de filología francesa, Ediciones Complutense. Formamos parte, por tanto, de un sistema de educación pública, ¿vale? Y por tanto es gratuita, ¿no? Y tenemos el sistema Open Access, ¿de acuerdo? Que implica que todo el conocimiento creado por la Universidad Pública Española es gratuito y de acceso libre para todos los usuarios, ¿no? Tanto universitarios como no universitarios. Hay unas reglas de copyright, ¿no? Pero que se puede utilizar todo lo que vosotros leáis, lo podéis utilizar siempre y cuando lo citéis correctamente, ¿vale? reconociendo al autor y al... Es muy importante recalcar esto, sobre todo, efectivamente, en un momento en que hay muchas cosas que están muy sometidas a un control de otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces, el que sea de la Universidad Pública, como es la UNED también, es muy importante. Luego, yo creo que es importante que cuando se es alumno se sepa la diferencia, a nosotros nos parece evidente, porque somos profesores. Entre un artículo, una reseña, un monográfico... O sea, yo creo que deberíamos entrar un poco en este tipo de lenguaje, porque cuando uno busca, tiene que saber cómo buscar, pues, cómo busca una reseña, cómo busca un artículo, qué es un monográfico. A ver si lo explicas un poco, Isabel, para el manejo de los alumnos, fundamentalmente. La revista tiene varias, digamos, secciones. Empezó con una sección miscelánea, es decir, había artículos, podemos... Otra cosa, antes de que se me olvide, disculpadme. Publicamos en francés, por supuesto, en castellano y en inglés. Estos artículos que recibimos, no solamente recibimos de profesores y de investigadores españoles. Por supuesto, franceses, marroquíes, belgas, ingleses, suizos, fin de todo el mundo, ¿no? Somos una comunidad internacional, con intereses comunes, pero es una comunidad internacional. Entonces, nuestras secciones son las siguientes. En primer lugar, una sección de miscelánea o varia, es decir, artículos pertenecientes al ámbito de los estudios franceses, sobre Víctor Hugo, construcciones contrastivas francés-español, o enseñanza del francés-lengua extranjera en la reunión, por ejemplo, en la isla de la reunión. Y esto sería la sección de varia. Y luego tenemos una sección monográfica que comenzó en 2018 y que es muy interesante porque permite a los investigadores que están trabajando sobre un tema en concreto, por ejemplo, la presencia de la poesía francesa en la poesía española contemporánea. Es uno de los últimos monográficos que tuvimos, que hemos publicado, y en la que hispanistas estudian la presencia de Baudelaire, o de Verlaine, o de otros poetas franceses, en los poetas españoles contemporáneos. Incluimos, por ejemplo, una entrevista a Luis García Montero. Entonces, si, por ejemplo, sois estudiantes de hispánica, si os interesa ver cómo la poesía francesa ha influido en los escritores que estáis estudiando, podéis ir a Teleam y encontrarlo. Acabamos de publicar un monográfico sobre la obra del escritor Mohamed Dib, que es un escritor extraordinario, no suficientemente conocido. Nosotros hemos posibilitado que se publiquen manuscritos suyos, facsímiles, están publicados en línea y en abierto para toda la comunidad de francesistas. Y, en este sentido, invitamos a todos los investigadores que tengan proyectos de investigación que quieran dar a conocer a la comunidad de francesistas internacional que nos sometan al Consejo de Redacción. Julia, ¿quieres hablar tú de las reseñas? Las reseñas, sí. Las reseñas, bueno, son resúmenes críticos de una obra publicada. En general, publicamos reseñas de obras recientemente publicadas en los últimos dos años como máximo y siempre en la temática de francés, de literatura, lingüística, cultura francesa. Y tiene una extensión más o menos de tres páginas, pero puede variar entre dos, cuatro, etc. Y es muy interesante como primera publicación. En general suelen ser doctorandos, que, bueno, no siempre, pero muchas veces son doctorandos que escriben las reseñas y yo creo que es una muy buena manera de empezar a publicar y también es un ejercicio muy bueno saber resumir todo un libro en unas páginas. Yo misma empecé así, también mi primera publicación es una reseña. Sí, yo quería recordar a los que se han incorporado tarde a escuchar este espacio, que es un programa de radio de la Universidad a Distancia, de la UNED, que estamos hablando de la revista Telem, que es una revista complutense de estudios franceses. Quienes nos acompañan en este espacio son Brigitte Leuen, que es profesora titular en la UNED, que forma parte del consejo de redacción de la revista Telem, Isabel Mark, que es profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid y directora de la revista, y Julia Oeri, que es profesora, ayudante, doctora y secretaria de la revista. Quería comentaros, no sé si es insistir un poco, pero creo que hay que dar visibilidad a este tipo de revistas culturales editadas desde una universidad. Ha salido en la conversación, pero es importante porque tiene el rigor científico, la selección, el apoyo de una universidad pública española, como ha dicho Julia antes, que es de acceso libre, gratuito, a todos los investigadores, a todos los interesados en este ambiente cultural. Pero quería saber si hay alguna red o hay algunas revistas de este tipo dedicadas a la cultura francesa, sobre todo lingüística y literatura, como es el tema que nos ocupa. Si estáis dentro de una red o hay más relaciones. Efectivamente, existen tres revistas a día de hoy, que son, perdonad que empiece por la que tengo el honor de dirigir, que también es la decana, que es Telem, revista Complutense de Estudios Franceses. Luego tenemos Cedí, que es la revista de la FUE, que está fantásticamente indexada. Y luego Anales de Filología Francesa, que la lleva la Universidad de Murcia, que también es una revista fantástica. Teniendo en cuenta la tradición de los estudios franceses en España y la importancia actual, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista actual, creo que estas tres revistas realizan una labor esencial de creación y de difusión de conocimiento en estos ámbitos, que además es interdisciplinar, o sea, que no nos circunscribimos a lo que es francés o de expresión de en francés, sino que intentamos crear puentes con otras áreas de conocimiento, con la historia, con la lingüística, con la didáctica. En fin, creo que es muy importante que estas revistas funcionen, que funcionen desde lo público, que se difundan y por eso también es tan importante que vosotros hoy nos deis voz, que nos permitáis llegar a más estudiantes, a un público más amplio y que sigamos trabajando en Humanidades desde lo público y desde el rigor científico. Pues yo creo que hemos dado un poco la vuelta a lo que es esta revista, Telem, las vías que tienen los alumnos para realmente acceder, tienen la suerte de poder acceder gratuitamente, es pública, es abierta, no hay ninguna dificultad y realmente tiene una larga historia, por lo tanto no solamente es lo que se está publicando ahora, sino todo lo que se publicó anteriormente y que está a disposición de los alumnos y les puede servir muchísimo para su investigación y luego para descubrir textos y para descubrir aspectos que desconocen y que están ahí muy con la garantía de la calidad científica de la que hablaba la directora Isabel Mark y yo creo que eso es importantísimo en este momento, garantizar la calidad de la enseñanza pública y que los alumnos no tengan que pasar por recursos que no están garantizados. No, simplemente agradeceros una vez más la oportunidad de presentar nuestro trabajo, que en realidad no es solamente del equipo de redacción ni del comité científico, es de todos y todas las francesistas que trabajan en este proyecto, es decir, los autores, los evaluadores, los comités, por supuesto también ediciones complutense, es un trabajo en equipo de todos, es muy importante. Entonces, una vez más os animo a leer esta publicación, a consultarla, a utilizarla como muchas veces, creo que a veces es una forma de entrar en el campo, es una primera fuente para luego acceder a más fuentes, os invito por tanto a leerla, a ojearla en línea, a estudiarla, a enviar vuestros trabajos, vuestras reseñas, como decía Julia, vuestros trabajos de investigación y bueno, así a seguir en este camino de aprendizaje y conocimiento. Bueno, yo también reitero las gracias y gracias por poder estar aquí y presentar esta revista y por cierto, acordarme también que si hablamos de redes, estamos también en redes sociales, entonces se nos puede seguir también y así cuando se publica un número, pues hay un aviso, un tuit o una publicación en Facebook y pues efectivamente es un trabajo en equipo, entonces gracias a todos, a los comités científicos y al comité de redacción, gracias. Bien, pues es una invitación generosa por parte del comité que representa a la revista Telem, repito, revista complutense de estudios franceses, en la voz de Isabel Marc, que es profesora titular de la Universidad Complutense, directora de la revista, trabaja en cultura francesa contemporánea desde el punto de vista de los estudios culturales y los estudios de género y Julia Oeri, que es profesora, ayudante, doctora, secretaria de la revista y nuestra anfitriona, Brigitte Lewen, que es profesora titular de la UNED y que forma parte del consejo de redacción de la revista Telem. Y yo creo, Brigitte, que hemos hecho un programa en la línea que hemos trabajado nosotros, una colaboración ya extensa, en invitar siempre a los estudiantes porque es un aliciente, es una invitación abierta, muy generosa por vuestra parte, además, que ahí van a encontrar todo un mundo riguroso de estudios, de investigación, de transmisión, porque yo creo que es lo interesante, ¿no?, divulgación de esos conocimientos, que no se quede en un anaquel o en un espacio que no pueda acceder la gente. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra participación, la verdad os lo agradezco, porque yo creo que, además del trabajo que tenéis, esto supone un trabajo extra y yo creo que esto enriquece la relación de dos universidades también, que están muy unidas y que están muy cercanas, muy próximas. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias a la UNED, muchísimas gracias, Brigitte, por esta oportunidad y hasta pronto, espero. Gracias, yo también. Adiós. Gracias.